Hasta aquí llego a ritual, famos, caríbales, puestos en ti Son venas y a las olas en verde y a la media en ti Descansado en nuestras fracas más persianas, bien cerradas Tú y yo de mi cruz, y acá en el cabello del mar, no nos dormí Te habías mal llevada sin nadie que me viaja por dos histéricos Mis lindos envasados al venido levantaron al fin Fue tan mal loca desde sabiendo de antemano que son los últimos Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar sintiendo Todo lo quiero ser espectador, relax, entertainment Me pregunto qué pensó el guión, debe estar bastante enfermo Fue el estreno de un camineto, que cada era mi premio Y a subir al taxi mis palabras son vapor de cristal Y me dejo el ánima cuando escribo en la ventana Que sea cierto en jamás, oh cállate Que sea cierto en jamás, oh cállate Siempre que sea cierto en jamás, o qué falleza Tú, 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 eres Mira mis manos, ves No te han dado Están flotando Muchas veces seguiré el show Y de continuar viviendo Y en un tránsito al barreros Sale un cine negro Me pregunto qué pasó el guión Debe estar bastante enfermo Puedes tener un gran dirección De caer a mis temios Y a mi día del día me callo A gritos que no quieras Dejo la conciencia cuando escucho Como dices Que sea cierto el jamás O muérete O muérete O muérete Todas las palabras de mi amor Seguirán conmigo Todas las palabras de mi amor Seguirán conmigo Me olvidarás Me olvidarás Si, sino también Todos los invitados O muérete Lo buscarás ό cajas O muérete O muérete O muérete O muérete O muérete